Hola amigos, les saluda Alex Armai y en esta ocasión le vamos a enseñar como retirar un dinero Ahí le pide un código PIN, usted le aprieta el código PIN que es su código secreto y luego posteriormente ahí espera, aquí dice retiro normal, vamos a retirar donde dice retiro normal continuar, ahí selecciona el monto y usted le da otro monto En esta ocasión yo voy a sacar mi cantidad que será ya una cantidad, la que yo quiera, la que usted quiera luego le da continuar y hace espera de unos segundos entonces ahí le dice selecciona el tipo de cuenta o usted le da en ahorro y si quiere imprimir el recibo, le da sí o no, en esta ocasión yo lo voy a imprimir y le aprieto sí, que ya le pretende y ahí se está, la transacción se está procesando y posteriormente acá vamos a lo que es el dinero que le va a dar y pues también dice venga para acá y ahí después de esperar unos minutos y retirar su tarjeta y listo Gracias